La encuesta nacional de ocupación y empleo indicó según datos desestacionalizados que en agosto de 2016 el 59.8% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa. De la población económicamente activa, 96.4% estuvo ocupada en el mes de referencia. Sin embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En agosto de 2016 estos representaron 8.2% de la población ocupada, proporción superior a la de 7.9% registrada en el mes inmediato anterior. En el octavo mes del año en curso, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.7% de la población económicamente activa, misma proporción a la del mes precedente. En su comparación anual, la tasa de desocupación disminuyó en agosto de este año respecto a igual mes de 2015. Estas cifras se actualizarán el próximo 24 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales.